Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. La tierra que regaste con tu sangre, y nos de amor te canta agradecida, eres camino, luz de eterna vida, eres rey de los siglos inmortal. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Lleno está de tu gloria el universo, la palanje de apóstoles hermosa, gole a tu trono y la mansión gloriosa, resuena en tu cántico eternal. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Allí el insigne coro de los profetas, y el purpurado ejército luciente, te martiré con gozo y beneficiente, tu nombre nunca cesa de alabar. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. La iglesia santa por el orden entero, regona tu poder y tu grandeza, que eres el Dios de espléndida belleza, que eres el Dios de amor y de bondad. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Eres señor de todo lo creado, el monarca supremo de la gloria, eres y espere la iglesia la victoria, sobre el mundo palas de Lucifer. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Miedad señor, piedad para tus hijos, con tu sangre preciosa redimidos, y en la mansión estamos elegidos, te pedimos, nos debes a gozar. Bendito sea Salvador Divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad.